Mi querido Marco Tavira, vamos ahora contigo solicitada y esperada tu sección de recomendaciones. Adelante. Muchas gracias Juan José, gracias amigos por acompañarme aquí en Cine Frecuencia. Soy Marco Tavira y esta semana tenemos la siguiente información. El día de ayer en conferencia de prensa se anunció que la 18ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia se desarrollará por única ocasión y debido a la contingencia sanitaria en una versión híbrida de solo 5 días de duración del 28 de octubre al 1 de noviembre. Contará con algunas funciones presenciales, pero la mayoría de su programación se exhibirá en funciones virtuales a través de diversas plataformas como Cinepolis Click. El fin del festival es apoyar y difundir el cine mexicano, por lo que este año se exhibirán todos los trabajos en competencia destacando las secciones documental y ficción mexicana. La película inaugural del festival será la versión restaurada de Amores Perros, que celebra el aniversario número 20 de su estreno y contará con la presencia de su director, el mexicano Alejandro González Iñárritu, en una función presencial pero no pública. Por su parte, la función de clausura correrá a cargo de El Baile de los 41, esta polémica película del realizador David Pablos. Otra actividad destacada será la presentación del documental El Gran Feyobe, sobre la vida del célebre músico cubano, que en una transmisión virtual presentará a su director, el famoso actor hollywoodense Matt Gillon, así como el estreno de Hijo de Monarcas, una película filmada aquí en Michoacán. La primera temporada de La Maldición de Hill House se convirtió el año pasado en uno de los hits de la famosa plataforma de streaming. Hoy su continuación llega con una historia independiente llamada La Maldición de Bly Manor, para descubrirnos una nueva historia de fantasmas con actores que vuelven a aparecer con nuevos personajes y nuevas inspiraciones. Lo que distingue a esta increíble serie es que en el fondo es una historia de amor, una historia romántica gótica, algo impregnado de misterio y fatalidad, emociones increíblemente apasionadas que se adentraron en la oscuridad de la naturaleza humana. Además, trata sobre extraños, una familia que recién se crea. Todas las personas que habitan Bly Manor provienen de orígenes completamente diferentes y se conocen a través de la amistad, la tensión, el conflicto y el amor, justo para ver en esta temporada de Halloween, imperdible. A partir de esta semana ya podemos ver en la plataforma Netflix las tres muertes de Marisela Escobedo, este impactante documental que va muy ad hoc a estos tiempos, a propósito de toda esta dolorosa realidad que hemos vivido, no sólo en la capital michoacana sino en todo el país, la desaparición forzada de mujeres y los condenables feminicidios que lastiman tanto a la sociedad. En este doloroso y revelador documental encontramos una historia plagada de negligencia, corrupción, culpables fabricados por las autoridades mexicanas y evidencias del crimen organizado ligado a instituciones de gobierno. Muchas gracias por haberme acompañado en este espacio dedicado al cine. Soy Marco Tavira y esto fue Cine Frecuencia.